Sí, venimos trabajando lo que llamamos a mitad de año, que era hacer una mini pretemporada que duraba un mes, que era el receso de lo que iba a estar parado el torneo. Y bueno, ahora para cerrar un poco lo que fue la mini pretemporada, un amistoso con San Jerónimo Norte en todas las categorías. Y bueno, para ir poniendo a punto ya lo que va a empezar el 26-27 de este mes. Es un receso porque terminó este dos orillas, ¿no? ¿Y qué balance realizan desde lo que es la institución? No, el dos orillas realmente para nosotros fue muy positivo porque entramos a competir en una zona donde nos veníamos compitiendo, que era completamente todos los fines de semana jugar en sintético y jugar todos los fines de semana. Hace dos años que jugaron en promocional y jugábamos una vez por mes, bueno, era totalmente distinto. Bueno, fue positivo porque tuvimos buenos resultados y apuntando a lo que va a ser todo el año, lo que ya nosotros proyectamos, que es un año de adaptación, de sumargente y de volver a lo que era la enseñanza del sintético, como anteriormente, ¿no? ¿Qué repercusiones ha tenido? Bueno, hace poquito que han cumplido su sueño. Es un momento particular para ustedes y bueno, ¿cómo repercuten los entrenamientos habituales ahora de cara al próximo torneo que comienza? No, la verdad que la repercusión es muy importante porque en todas las categorías hemos sumado gente. Obviamente, obviamente, no es nomás sumar, sino tiene que ir acompañado con un montón de factores de atrás donde uno le da el apoyo, donde se tiene que sentir contenido al jugador que venga como para que quede en la institución y siga permaneciendo en el tiempo porque si nos quedamos en que seis meses nada más juntamos gente y tenemos gente para jugar, después eso no perdura en el tiempo. Bueno, la idea es un poco de eso, es hacer un poco de escuela y de ahí es más, después los resultados se darán solos, obviamente. Más allá de que el año está ya muy avanzado, se puede sumar, bueno, de la escuelita tal vez no hay tanto problema, pero en las categorías mayores, ¿pueden venir chicas a practicar? Sí, sí, eso sin duda, siempre están las puertas abiertas y están invitadas. He tenido chicas ahora en la mini pretemporada que justo están de vacaciones, de recesos también, que tienen 23, 24 años y nunca habían agarrado un palo y, bueno, están entrenando con nosotros, obviamente se le trata de hacer un trabajo aparte, donde vayan tomando el hábito de lo que es jugar al hockey, pero sí, obviamente están todos invitados y como siempre lo digo, y lo hablamos con los chicos y los profes, de que vengan y aprovechen lo que es el sintético, que lo tenemos acá en San Carlos y la verdad que está bueno, ¿no? Hablamos del próximo torneo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo está diagramado? ¿Algunos rivales que ya tienen confirmados? Sí, este próximo torneo, que arranca, bueno, el 26 o 27, creo, de este mes, no es el 2 orillas, solamente jugamos todos los equipos que están en la asociación de acá de Santa Fe, creo que van a ser 12 partidos, donde vamos a jugar todos contra todos, y bueno, ahí se suman todos los que están en la A y los que están en la B, vamos a jugar todos contra todos y donde, bueno, de ahí saldrá obviamente un solo campeón, lo diagramaron este año, es así. ¿Y con qué expectativas después de este mes de entrenamiento? No, nosotros las expectativas que tenemos con el plantel superior es, obviamente, siempre llegar lo más alto posible, pero siempre tener los pies sobre la tierra de que estamos en una etapa de volver a adaptarnos a lo que es jugar en un sintético. Hay chicas que habían cambiado totalmente el esquema de lo que era jugar en un sintético. Entonces nosotros tenemos que tener en claro que más allá de los resultados, que pueden ser circunstancias de juego, nada más, volver a retomar todo lo que tal vez se perdió en algún momento, que es llevarnos al ritmo del sintético. Así que eso es lo que tenemos en mente, trabajar y dedicarnos este año a todo eso. Después los resultados, más adelante, pensaremos en a ver a qué apuntamos.